... ... ... ... Rodeo. Ya os tengo que ir a ver cómo va a estar. Otra vuestra sí seguida, quédate así. ¿Cati? Dale, muévete y yo te rodeo. Mucha mortal cómoda, la verga. ¡Aguques! Se ve chilla con esta cabana porque se ve como que muy estilo, no sé. La toma. Ah, te he enfraquido mi pierna. No, es que esta lente distorsiona, esta lente.